Música Todos chupan y todos comen, y me echan la culpa Al ritmo de marinera y festejo, el Zoológico de Huachipa celebrará este cuatro días feriados las fiestas patrias Por ello destinaron al oso anteojo, a los pingüinos, al lobo marino, las vicuñas, entre otros Como embajadores de la prioridad Así los sellanó Celia Díaz, representante del zoológico Quien realizó la invitación a todas las familias a pasar un día de esparcimiento Tiene un montón de actividades para estas fiestas patrias y también las hacemos de forma constante Pero estas fiestas son cosas especiales Tenemos algunos animales que han sido denominados embajadores de nuestro zoológico, de la peruanidad Y básicamente ellos representan el manejo que nosotros hacemos con estas especies acá en el zoológico Hemos logrado favorablemente el mantenimiento y también la reproducción de algunos de estos individuos Tenemos el caso como el de los osos de anteojos, los pingüinos de fútbol, los copodrilos Los osos de anteojos son animales que nos han llegado bastante pequeños Y hemos logrado asegurar la supervivencia de esos pequeñitos, ya que los tenemos en edad adulta Y tenemos también muchas actividades, mucha tradición acá en el zoológico El lobo marino es uno de los atractivos, como vemos en imágenes este animalito recibe órdenes de su domador Dani Rabanal Y realiza diversos movimientos como darse la vuelta, se hace el mortito y da grandes saltos para recibir sus alimentos Con todos, Titán es un lobo de 8 años de edad aproximadamente Ya tiene con nosotros 4 años, un lobo rescatado Y acá nosotros le hemos dado las condiciones para que esté bien Como usted verá es un animal super dócil, entrenado La gente viene y disfruta de él Aparte para que la gente se lleve información sobre esta especie El pingüín es otro de los animales denominado como embajador de la pergonidad Aquí se puede apreciar en su hábitat, disfrutando dentro de las aguas mientras otros reciben sus alimentos La vicuña como el oso anteojos son otro de los animales que simboliza a nuestro país Estos están en extinción y necesitan de nuestro cuidado, se llamó la profesional Desde el símbolo patrio, las vicuñas que representan nuestra gran diversidad que tenemos en el aspecto de fauna silvestre No solo la visita a los miles de animales, aves y reptiles que ofrece el zoológico Los niños también cuentan con juegos, trenes y artes didácticos que hará de este fin de semana un día de familia Finalizó Pilar Martínez, responsable del área de imagen institucional Nosotros tenemos una programación muy variada y no solamente para que el público pueda ver a los animales que tenemos en exhibición Y también a nuestros embajadores que han sido nominados en virtud a que representan la fauna nativa de nuestro país También como ustedes pueden apreciar tenemos zonas de juegos, amplias zonas de juegos Para que los niños puedan descargar sus energías, disfrutar de la naturaleza con un lindo sol Y con la seguridad de que estamos acá en un espacio grande y seguro Además también pueden disfrutar de la gastronomía nacional en nuestros diversos restaurantes que tenemos dentro de las instalaciones Tenemos juegos recreativos para todas las edades, tenemos también talleres, pinturas Tenemos exhibiciones sobre nuestros animales, algunas interacciones Y entonces están invitados todos a venir acá al zoológico Guachica en este feriado largo de estos cuatro días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!